Hay un chico. El chico se llama Daniel. Daniel es un chico estúpido. Es absolutamente estúpido. Daniel es muy, muy, muy estúpido. Y Daniel es un idiota. Es un idiota. ¿Por qué? Porque Daniel anda en bicicleta y textea. Ay, 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 Daniel. Estúpido. Muy estúpido. Daniel anda en bicicleta y textea. Y fuma marihuana al mismo tiempo. Así que Daniel anda en bicicleta, textea y fuma marihuana al mismo tiempo. ¿Por qué? Estúpido Daniel. Daniel es un chico estúpido. Es un idiota. Y Daniel fuma marihuana hawaiiana. Daniel fuma marihuana hawaiiana. Se llama Pineapple Express. Es una marihuana así, así. No es muy buena y no es muy mala. Es una calidad normal, digamos. Normal. Calidad normal. Pero Daniel no compró la bicicleta. No, no, no. Daniel no compró la bicicleta. Daniel robó la bicicleta. Daniel robó la bicicleta de Golden View Elementary School en Huntington Beach, California. Daniel robó la bicicleta. Es mi bicicleta. Daniel robó mi bicicleta. Yo soy estudiante en Golden View Elementary School. Correcto. Yo soy un estudiante primaria. En la primaria. Yo soy estudiante en Golden View Elementary School. Y Daniel robó mi bicicleta. Hijo de la pip. Hijo de la gran pip. Daniel es un pip. Porque Daniel robó mi pip bicicleta. Ay, 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 Daniel. Es mi bicicleta. Era mi bicicleta. Daniel robó mi bicicleta. ¿Y por qué? ¿Por qué Daniel robó mi bicicleta? Porque Daniel tiene una adicción. Daniel tiene una adicción. Pero no es una adicción normal. Es una mini adicción. Daniel tiene una adicción a los arcoides. Wow. Daniel compra arcoides. Daniel tiene una adicción a los arcoides. Sí. Es posible. Daniel tiene una adicción a los arcoides. Porque Daniel come arcoides. Y cuando Daniel come arcoides, Daniel echa pedos de arcoides. Así. Oh, Daniel. Un pedo. Daniel echa pedos de arcoides. Porque Daniel come arcoides. Daniel come arcoides. Y luego echa pedos de arcoides. Ay, 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 Daniel. Qué fuerte. Sí. Y Daniel textea. Sí. Y Daniel textea. ¿Y quién textea? Daniel textea a Eva de la clase de español. Exacto. Eva es narcotraficante de arcoides. Es narcotraficante de arcoides. Correcto. Eva. Eva hace arcoides. Ajá. Eva fabrica, prepara, hace los arcoides en su casa. Pero no en el garaje y no en el patio de la casa. No. Eva hace los arcoides en el baño de su casa. Pero no es su baño. No, no, no. Ella hace los arcoides en el baño de sus padres. Porque el baño de sus padres es más grande. Y Eva tiene un baño más o menos pequeño. Su baño es pequeño. Y el baño de sus padres es muy grande. Es enorme. Pero los padres de Eva no saben. No saben que Eva fabrica arcoides en su baño, en el baño de sus padres. Y Eva vende. Eva vende los arcoides en North Woods High School. ¡Wow! Eva es narcotraficante de arcoides y vende los arcoides en North Woods High School. Correcto. Y un arcoides cuesta cuatro mini tortugas. Las tortugas que nadan. Las tortugas que nadan. Porque Eva tiene un circo secreto de mini tortugas en el patio de su casa. Y sus padres no saben. Sus padres no saben. Sus amigos saben. Correcto. Correcto. Sus amigos saben. Pero sus padres, los padres de Eva, no saben nada. De arcoides, del circo secreto de las tortugas, no. Sus padres no saben nada. Y en la escuela, en North Woods High School, Eva vende. Ella trafica. Vende arcoides. No son drogas. No, no. Son arcoides. Es diferente tipo de cosas. No son drogas. No, no, no. No son drogas. ¿Y por qué Eva vende? Porque todos en la escuela, los estudiantes, los profesores, todos compran arcoides de Eva. Y Eva vende los arcoides a todos. A los estudiantes, a los estudiantes, a los profesores, a todos. Porque todos quieren arcoides. ¿Por qué? Porque todos comen los arcoides y todos echan pedos. Todos echan pedos de arcoides y les gusta el efecto. El efecto de echar pedos de arcoides. A las personas les gusta. Les gusta el efecto de echar pedos de arcoides. Y Eva tiene un circo de mini tortugas en el patio de su casa. Y sus padres no saben. Porque Eva es muy inteligente. Cierre de arcoides. Gracias.